En la Patagonia, sobre todo en Patagonia Sur, los álamos y los sauces están asociados a los sistemas agropecuarios. Debido a las condiciones climáticas de la región, estas especies son establecidas en cortinas rompeviento. Cuando las cortinas son adultas, muchas de ellas son aprovechadas para madera. Otro de los usos también que tienen estas especies, en el caso de los sauces, también se utilizan para contención de riberas y también son un recurso leñatero importante y algunos de ellos son muy buenos para mimbre. Hace 20 años, en la Estación Experimental Agroforestal Esquel, comenzamos un trabajo de introducción y selección de clones de estas especies. Instalamos un vivero en el campo experimental Trevely, donde comenzamos a cultivar estas especies, a multiplicarlas, a establecerlas a campo y evaluar el comportamiento, tanto en vivero como en plantaciones adultas. A lo largo de este proceso, fuimos seleccionando aquellos clones que mejor se comportaban a las condiciones agroecológicas de la región. Los criterios que tuvimos en cuenta para seleccionar los clones que mejor se comportaban fueron la resistencia a las condiciones ambientales, como la resistencia al frío, a las heladas, al viento, la sanidad, el vigor y el crecimiento que tiene, sobre todo el crecimiento inicial, el crecimiento en altura, es muy importante a tener en cuenta en las cortinas de protección, porque lo que queremos es que en muy poco tiempo, en pocos años, que las cortinas tengan una altura o un porte importante. Entonces, ese es un criterio importante a la hora de seleccionar. Luego que teníamos selectas un grupo de clones, decidimos iniciar un proceso para inscribirlos en el Registro Nacional de Cultivares del INAS. Para esto, durante varios años, hicimos una descripción de caracteres morfológicos y fenológicos de plantas en vivero y en plantas adultas. Este trabajo lo hicimos junto con colegas de la Facultad de Ingeniería Forestal de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco y también lo hicimos junto con el equipo del vivero forestal del Campo Experimental Trevely.